Con gran satisfacción, activos mineros SAJ AMSAJ anunció la culminación de las obras de remediación de pasivos ambientales mineros en la exunidad minera Esquilache, ubicada en el distrito de San Antonio, provincia y región de Puno, lo que demandó una inversión del Estado de 38 millones de soles. El gerente general de AMSAJ, Antonio Montenegro, informó que las obras realizadas involucran el cierre de 132 pasivos ambientales mineros calificados de alto riesgo para la salud de la población y el medio ambiente, los que impactaban en la cuenca Tambo, perteneciente a la microcuenca hidrográfica del río San Antonio. Las obras realizadas por AMSAJ en el distrito de San Antonio contribuyen también con la economía de la zona a través de la contratación de mano de obra local, servicios de alimentación, alojamiento y transporte, entre otros asociados. La culminación de obras en Esquilache, así como su pase a la etapa de posierre y mantenimiento, forman parte de los objetivos trazados para este año por parte de la empresa en beneficio de la población.